...de crédito. En Chile a cualquier persona le dan una tarjeta de crédito. No sé si ahora será así, pero hasta hace poco cualquiera le daban una tarjeta de crédito, entonces podía adquirir todo. Pero hay un momento en que hay que pagar eso. Y cuando llegó el momento de pagar eso, probablemente te habían echado el trabajo. Entonces, la cosa en Chile es como una bomba de tiempo. Muy probable que en algún tiempo explote peor de lo que explotó en Argentina. Jorge, se ha hablado mucho sobre tu música, se está hablando hasta con un poco de política, pero me gustaría tocar un tema más personal con respecto a ti. Me ha sorprendido la valentía, el valor que has tenido para hablar de tu experiencia con las drogas. ¿Nos podrías contar un poco más respecto a esto? ¿Cómo fue que entraste? ¿Y qué fue lo que te ayudó a salir? Bueno, las drogas, quisiera que sepan, hacen mal. Y sobre todo no funcionan con nada que considere uno bueno. No funcionan con los afectos con las demás personas, sobre todo. Pero en todo caso no estoy diciendo ninguna novedad. Y yo antes de meterme a eso sabía lo que estaba haciendo. De hecho, yo era una persona que hasta los 25 años no probé ninguna droga. Nosotros como los prisioneros cuando vinimos a tocar acá y tal, no tomábamos nada. No fumábamos marihuana, no tomábamos cerveza. Bueno, igual que ahora. Entonces, no era una cosa que necesariamente tuviera que pasar por ello, pero hay gente que aprende solamente a golpe. Y comprenderán que el ego de una persona que se volvió tan popular de la noche a la mañana como yo, era frágil. Así que, pero en todo caso, solo un negocio que le conviene a alguien, porque por algún momento no se han detenido. Por alguna razón muy rara están siendo cada vez más fuertes. Ya, te lo voy a decir. Ah, ya. Bueno, muchas gracias. Mira, esa fue la conferencia de prensa del grupo chileno en los prisioneros desde el Suizo Hotel en San Isidro. Hacemos una breve pausa, regresamos. Los recitales que ofrecerán en Lima, González acusó a derecha de su país de ignorante, soberbia y ególatra. La hegemonía adquirida por las clases dominantes, según el artista, ha vasallado a los sectores populares a tal punto que los desmanes argentinos pronto podrían reproducirse en las calles de Santiago. Los prisioneros, con su formación original, Claudio Naria en guitarra y Miguel Tapia en batería, reinician el camino labrado desde 1983, cuando aparecieron como trío en medio de la dictadura militar. González dijo esta tarde que los tiempos, no obstante, no han cambiado. Desde su perspectiva, la misma gente que alentó el ascenso al poder de Pinochet y el asesinato de Allende es la que actualmente gobierna los destinos de Chile. Tras la jornada de violentas protestas, hoy el gobierno paraguayo le...